Estamos siendo parte, estamos siendo testigos de un avivamiento que no comienza sino que comenzó. Los avivamientos comienzan cuando el Espíritu Santo se hace presente de manera constante. Amén. Cuando nuestro pastor el 31 de diciembre nos entregó esa palabra para movernos en el año, yo me quedé reflexionando por qué el favor y la gracia constante. Yo sé que es bueno. Si yo te preguntara por qué quieres favor y gracia constante, diría, pero pastor, es obvio porque es bueno. Pero yo soy de los que creen que todo lo que recibimos es para algo más que solo nuestra propia bendición. Yo estamos diseñados para llevar bendición y yo creo que en mi corazón este jueves cuando el pastor declaraba avivamiento para mí se cerró esta reflexión que yo estaba haciendo. Nos estamos moviendo con el favor y la gracia de Dios porque tú y yo el Señor nos ha llamado este año a ser parte del más grande avivamiento en nuestro país. Amén. Y tú y yo tenemos que creer eso por la fe. Muchas veces nosotros nos ponemos en la galería para ver si viene el avivamiento y muchas veces viene el avivamiento, lo vemos pasar y se va. Y nosotros nos quedamos solo observando. Pero este año tiene que ser distinto. Tú y yo este año tenemos que ser parte activa de lo que el Señor ya está haciendo. Amén. Hechos 1.8 dice la palabra pero recibiréis poder. Diga conmigo poder de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El Espíritu Santo es el que mueve las aguas. El Espíritu Santo es el que mueve tu vida y mueve mi vida. El Espíritu Santo es el poder de Dios que se manifiesta en aquel que cree para que haga toda buena obra. Amén. En esta mañana Dios ha puesto una palabra para mi corazón. Quiero entregarte una noticia. Quiero entregarte la más grande de las noticias para nuestra sociedad. Que tú y yo el Señor nos está levantando para poder llevar este mover a todo rincón de la tierra. Amén. Hoy hay una invitación del Señor para que tú y yo seamos parte de este mover del Espíritu Santo. Yo te invito en esta mañana a que creas, a que te prepares y a que recibas el Espíritu Santo para que seas parte de este más grande avivamiento que ya empezó. Amén. Cosas extraordinarias estamos viendo, mas las cosas extraordinarias que vamos a ver no tienen comparación. Algo grande está ocurriendo. Y tú y yo somos llamados a ser parte de este maravilloso mover del Espíritu Santo. Amén. Como que quedaron para adentro. No se asusten. Es bueno. Amén. Vamos a la palabra. Palabra de Dios. Ahí en Hechos 2, del verso 1 al 4. Han oído hablar de Pentecostés. Vamos a hablar de Pentecostés. Hechos 2, versículo del 1 al 4. Yo leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Diga conmigo condición. Unánimes junto. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Quiero que todos se sienten en esta mañana. Los servidores, los que están atrás, excepto los de las puertas, el resto quiero que se sienten en esta mañana. Estaban todos sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu y les daba que hablasen. Amén. Bendita palabra del Señor. ¿Cómo estaban? Sentados. ¿Cómo estaban en un solo sentir? Unánimes. Amén. Por eso te bendigo que has llegado a casa en esta mañana. Te bendigo tú que has apartado este tiempo ahí, tal vez en tu casa, en tu trabajo, para poder congregarte a través de las redes sociales, a través de la radio. Diga conmigo poder de Dios. Poder del Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien cree en el bautismo del Espíritu Santo? Amén. Hechos 1.5, el apóstol dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días. En otras palabras, ahora. Este es el tiempo. Amén. Y yo ya me empiezo a gozar, porque no es mañana, no es en un futuro. Cuando dice la palabra, en no muchos días se refiere a este tiempo. De repente, en algún momento de este tiempo, tú y yo vamos a ser bautizados por el Espíritu Santo. Vas a recibir al Espíritu Santo. Poder de Dios para toda buena obra. Amén. Créelo, iglesia, porque es palabra de Dios. Amén. Esta casa, ¿alguien cree que en esta casa hemos sido bautizados por el Espíritu Santo? Estamos viviendo cosas extraordinarias. El poder del Espíritu Santo está permanente. Estamos viviendo reuniones que son, yo no digo inusual, son reuniones llenas del Espíritu Santo. Los pastores que predicamos, a veces lo compartimos, nos cuesta empezar a predicar porque hay una presencia de Dios que nos hace seguir en ese entorno tan maravilloso. Estamos viviendo un avivamiento. Hicimos un llamado a los bautizos y más de 800 personas entraron al agua en un día. Eso es avivamiento. Ayer cerca de mil mujeres llegaron a la iglesia. Eso es avivamiento. Todo esto se construyó en tres meses. Eso es avivamiento. Los recursos económicos salieron de ti y de mí. Eso es avivamiento. Estamos viviendo un mover de Dios como nunca antes. Por eso te repito la palabra que leí al principio en Hecho 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Que es un avivamiento. La palabra dice que es avivar, que es intensificar. Eso es avivamiento. Por eso que la palabra en el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 3, verso 2, dice Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer y en la ira acuérdate de la misericordia. El avivamiento no es para el que anda afuera. El avivamiento es para la casa. El avivamiento es nuestro. El que tiene a Jesucristo en su corazón. ¿Alguien ha venido por primera vez en esta mañana? Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Te digo algo. Tu vida ya cambió. Tu vida en esta mañana ya cambió. El Señor nos está transformando. El avivamiento es para la casa. Enciende tu obra. Desarrolla tu obra. Haz conocer tu obra. Ahora, en este tiempo. Eso es lo que el profeta Habacuc dice en el capítulo 3, verso 2. Dios aviva tu obra. Y tú y yo somos llamados a ser parte de ese avivamiento. Un avivamiento es extender el reino de los cielos de manera sobrenatural. Dios usa a hombres y mujeres que le han creído y han creído en el poder del Espíritu Santo para ser usados por Dios para poder acelerar la extensión del reino que es la tierra. Por eso, en Hechos, cuando Pedro, después de Pentecostés, da su primer discurso, el Espíritu Santo lo usa de una manera tan extraordinaria que dice la palabra que 3.000 recibieron al Señor en ese día. Empiezan a ocurrir esas cosas. Por eso, yo vuelvo a repetir, cuando hicimos los bautismos, en un día, más de 800 personas entraron al agua. Ninguno de los que estábamos bautizando, ninguno de los que hicimos el llamado, ninguno de los que hicimos las charlas, nos salió alas. Personas naturales que hemos creído en el poder de Dios. Hemos creído que Dios nos puede usar si tú y yo tenemos un corazón dispuesto para hacer cosas que escapan a lo natural. No se trata de que tú y yo empecemos a flotar o no aparezca la ala o andemos aquí en adelante en una nube. Se trata de lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de tu vida. Y lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de tu vida son cosas sobrenaturales para que el reino de los cielos se extienda a una velocidad inimaginable. Eso es avivamiento. Recibe la iglesia. Amén. Recibe la iglesia. Vamos, dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Un avivamiento se produce en la iglesia e impacta a la sociedad. Impacta a una región, impacta a un país. Y eso es lo que estamos viviendo. Este lugar cambió. Cerrillos ya cambió. Todo este entorno ya cambió. Porque ahora es Tierra Santa. Y es aquí donde el Espíritu Santo se está manifestando. Y recuerda, iglesia, no es solo lo que estás viendo, es lo que vas a seguir viendo. Y cada vez con una intensidad sobrenatural. Amén. Lo creo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El avivamiento se produce cuando el Espíritu Santo llena a hombres y mujeres que han creído en la promesa. Si tú has creído en la promesa, este es tu tiempo para que seas lleno por el Espíritu Santo, para que puedas ir y hacer toda buena obra usados por Él para que muchos vengan a casa, para que nadie se pierda, para que este país podamos declarar juntos un Chile para Cristo. Amén. Eso es lo que está ocurriendo. Yo lo creo con todo mi corazón que ya empezó, no va a empezar, ya empezó. Amén. Hay avivamiento en Chile. Decláralo con todo tu corazón. Amén. Vamos, dígamoslo juntos. Hay avivamiento en Chile. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Por eso favor y gracia. No solo para que te vaya bien. No solo para que seas bendito, bendita. Favor y gracia para que lleves reino. Porque hay avivamiento. Amén. Volvamos ahí a Pentecostés. Al inicio. Siempre, siempre me he preguntado ¿por qué 120? Hay hasta una canción, un coro que habla de los 120, ¿no es cierto? ¿Por qué 120? Si Jesús apareció mucho más de 120. Cuando Jesús resucita, Él está muchos días acá con nosotros y se aparece incluso a multitudes. Pero ¿por qué solo 120? Esa es una señal que tú y yo tenemos que entender. ¿O acaso el Señor solo invitó a esos 120? Todos somos invitados. La palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, la pregunta es ¿por qué 120? si hubiera más donde el Señor se les apareció. Déjenme leer ahí 1 Corintios 15 del 3 al 6. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Así de una. De los cuales muchos viven aún y otros duermen. En un momento así como estamos acá apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después en Hechos 1, 14 y 15 y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 y habló. Entonces, ¿por qué en un momento son más de 500? ¿Pero por qué después son 120? Hay algo entre medio y eso tiene que ver con lo que el Señor va depositando en ti y en mí. Tiene que ver con una parte que tú y yo tenemos que hacer. La invitación es para todos y aquí me puse más pesado. La invitación es para todos pero no todos recibimos la invitación. No todos tenemos un corazón dispuesto para negarnos, para pagar precios y para ir detrás de la invitación del Señor. ¿Hay alguien que no quiera recibir el Espíritu Santo pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio que eso significa? ¿Amén? Hay instrucciones y hay condiciones. Hay instrucciones de Dios para recibir el Espíritu Santo pero también hay condiciones que tú y yo debemos tener para poder seguir adecuadamente esas instrucciones. ¿Me siguen, no? Una cosa son las instrucciones, la palabra, la escritura, la palabra de Dios, la guía de Dios. Aquí están todas las instrucciones que tú y yo necesitamos para recibir el Espíritu Santo pero hay condiciones que están en tu corazón, están en mi corazón que hacen que estas instrucciones sean efectivas o no sean efectivas. Por eso nos pasa muchas veces que estamos una vida viniendo a la iglesia, estamos una vida leyendo la palabra, pasamos una vida orando y sentimos que nuestra bendición no ha llegado. Es porque hay cosas en nuestro corazón que tienen que ser limpias, hay condiciones en nuestro corazón que tienen que cambiar pero no se me ponga triste porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso y Dios esta mañana quiere cambiar tu corazón para llevarte al nivel que Él quiere para entregarte el reino. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 ¡Apláudele al Señor con todo tu corazón! Instrucciones y condiciones. Las condiciones yo las pongo, las instrucciones las pone Dios, pero las condiciones las pongo yo y no son las condiciones de condicionar algo, son las condiciones que tienen que ver con lo que hay en tu corazón. Por eso la palabra en Mateo 13 habla de la parábola del sembrador y es tan clara en este momento, ¿no es cierto? Dice que hay distintos tipos de tierra, la semilla cayó en el camino, vienen las aves, se la comen, no florece. Hay otras que caen ahí entre medio de las piedras y florecen rápido, pero como no hay mucha tierra buena, rápidamente se marchita, se secan. Hay otras que caen entre medio de los espinos y florece, pero los espinos se la tragan, se la comen, se pierde esa semilla. Pero hay una que es buena tierra. ¿Quién quiere ser buena tierra en esta mañana? Cae, germina, florece, crece y da fruto, dice la palabra que hasta el ciento por uno. Amén. Esas son las condiciones. ¿Qué tierra eres tú? ¿Qué tierra soy yo? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué necesito cambiar en mi corazón? Nuestro pastor el jueves nos hablaba un poco de esto cuando exhortaba la palabra ahí en Joel. Joel decía convertíos a mí con todo vuestro corazón. Condiciones, lo que yo debo, lo que yo debo hacer, la parte que yo debo hacer, entregarme al Señor. Instrucciones y condiciones. Hechos 1, 4 y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo oísteis de mí. Instrucciones, clara, Jerusalén, símbolo de la iglesia, símbolo del lugar santo, símbolo de las alturas, símbolo de donde el Señor marca su presencia. Por eso te bendigo que has llegado a casa este domingo en la mañana. Bendigo las tres reuniones que vamos a tener, el esfuerzo que hacemos como iglesia para tener un domingo consagrado mañana, mediodía y tarde al Señor. Porque estamos en Jerusalén, en el mejor lugar de la tierra. Hechos 2, 1 dice que estaban unánimes, sentados y unánimes. No estaban viendo el celular, no estaban copuchando, no estaban diciendo que aburrió el pastor o que entretenió el pastor. estaban unánimes en un solo espíritu, en un solo sentir. Estaban atentos no solo a las instrucciones que el Señor estaba entregando, sino a tener un corazón dispuesto para recibir de él. Instrucciones y condiciones. Joel, en capítulo 2, verso 28, esto es lo que predicaba nuestro pastor el jueves, él proclamaba y decía que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero antes de eso, antes de que se derramara el Espíritu Santo, en Joel 2, 12 decía, por eso pues ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y eso habla de lo que tenemos que hacer en el interior, no es lo exterior. No solo debes venir a la iglesia, debes venir con el corazón dispuesto a recibir del Señor en la iglesia. No mires tanto la hora hasta cuando termina el culto que ya me dio hambre o ya me tengo que ir a la feria. si viniste a la iglesia en esta hora pone todo tu corazón porque el Señor va a depositar reino en tu vida. Amén. Corazón es rasgar el corazón no los vestidos y eso significa el interior. Lo que yo debo hacer es arrepentimiento que significa cambiar mi mente, cambiar mi corazón, empezar a preocuparme de lo que el Señor quiere para mí, tener un corazón dispuestos. Amén. Hermanos, hermanas, todos tenemos cosas en nuestro corazón. Algunos pueden tener algunas arenillas en el corazón que tienen que ser limpiadas. Algunos podemos tener algunas piedrecitas que tienen que ser sacadas. Algunos unas rocas que hay que traer una retroexcavadora para sacar esas rocas pero no hay nadie perfecto. Todos tenemos cosas en nuestro corazón. Pero cuando oraba hoy día en la mañana y le decía Señor, dame el énfasis que quieres para esta predicación, el Mesías quiero limpiar esta mañana. quiero que mis hijos y mis hijas salgan con un corazón limpio esta mañana porque yo quiero depositarles mi Espíritu Santo esta mañana. Tal vez algunos van a tener una expresión física del Espíritu Santo y hablarán lenguas, otros profetizarán, pero a muchos tal vez no les va a pasar nada pero debes creer que esta mañana Dios te quiere depositar su Espíritu Santo porque aquí hay dos opciones somos testigos de este avivamiento porque te repito el avivamiento ya está, no va a venir, ya estamos viviendo un avivamiento, puede ser testigo o puede ser actor, puede ser parte del avivamiento, Dios te quiere usar para que seas parte de ese avivamiento pero tú y yo necesitamos tener un corazón limpio y Dios esta mañana no sé si me pueden ayudar en el piano porque me gustaría y que pase que pase nomás el coro porque quiero hacer una administración especial esta mañana hay una palabra que te quiero compartir porque hay algo profundo que debe cambiar en nosotros muchos tal vez llevamos años en el Evangelio muchos hemos tenido manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida pero otra cosa es el llamado que Dios te hace en esta mañana que te quiere usar para cosas extraordinarias para que seas parte del mover del Espíritu Santo que ya ha iniciado en nuestro país Amén Ezequiel 36 del verso 24 al verso 30 yo quiero leer esta palabra porque te la quiero entregar y quiero orar para que esta palabra esta promesa de Dios permita que el Espíritu Santo te llene en esta mañana dice así y yo os tomaré de las naciones yo os recogeré de todas las tierras yo os traeré a vuestro país este es nuestro país la iglesia esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré yo os daré corazón nuevo quien quiere recibir un corazón nuevo esta mañana yo os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra cambió tu vida en esta mañana habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo yo seré a vosotros por Dios yo guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo lo multiplicaré y nos daré hambre multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones promesa de Dios amén ese que profetiza de Jesucristo el agua pura dice Jesús Juan 4 13 14 respondió Jesús y le dijo cualquiera que debiere de esta agua volverá a tener sed más el que debiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna el símbolo del agua es la que limpia es la que sana es la que transforma yo en esta mañana quiero hacer un llamado ponte de IPE iglesia dale un aplauso al Señor porque su Espíritu Santo está aquí nosotros nosotros tenemos dos opciones somos espectadores de lo que el Señor ya empezó a hacer o somos actores usados por Dios a través del Espíritu Santo para toda buena obra aviva tu obra y hazla conocer tú y yo somos llamados para dar a conocer la obra del cielo para nuestra nación y yo te quiero hacer este día este día el Señor este día el Señor te quiere decir hijo o hija ven a mí porque te voy a usar para cosas extraordinarias un avivamiento es en la obra aviva tu obra lleno del Espíritu Santo el poder de Dios es el que hace que personas como tú como yo personas normales personas naturales porque creen que Dios es capaz de transferirnos de ungirnos para ser usados por Él hacemos cosas que son extraordinarias por eso que cuando tú oras creyendo los enfermos sanan por eso que cuando tú oras creyendo que se abran puertas de trabajo las puertas se abren por eso que cuando tú oras por enfermedades imposibles le ocurren cosas imposibles por eso que cuando el Espíritu Santo usa a hombres y mujeres limpios de corazón que han creído que Dios no hace excepción de personas y que también puedo ser usado Dios extiende el reino de una manera extraordinaria acelerada como es lo que estamos viviendo Ezequiel 36 es una promesa que en Jesucristo se ha cumplido Ezequiel 36 habla de esa agua que es Jesús que no solo nos limpia dice la palabra y yo quiero que todos reciban levanta tus manos al cielo los que no han pasado levanta tus manos al cielo los que nos miran a través de las redes sociales o nos escuchan a través de la radio levanta tus manos al cielo y recibe recibe esta promesa esta agua que nos limpie nos transforma es el agua que nos trae de regreso dice Ezequiel 36 que nos traerá de las naciones a casa los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país a la iglesia tú y yo somos portadores de reino a ti y a mí hay gente que nos va a seguir que Dios los va a traer a casa recibe esa bendición esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados recibe esa agua en esta hora está haciendo tu corazón limpiado en esta hora tu corazón se está purificando en esta hora tu corazón está recibiendo un corazón nuevo dice la palabra que cambiará tu corazón de piedra por corazón de carne y en esta hora tú estás recibiendo un corazón nuevo declaro corazón nuevo en esta hora recibe el corazón del Espíritu Santo recibe el diseño de Dios para tu corazón está siendo limpio en esta hora hay pequeñas arenillas que faltaban que salieran hay piedras que están saliendo no hay conflicto que pueda soportar la presencia de Dios en esta hora pondré dentro de vosotros mi espíritu recibe el Espíritu Santo oh Señor en esta hora envía tu Espíritu Santo yo declaro llenura del Espíritu Santo sobre tu Iglesia en esta hora recibe el Espíritu Santo en esta hora Padre Celestial que nadie se vaya sin recibir tu Espíritu Santo en esta hora declaramos presencia de Dios declaramos llenura del Espíritu Santo porque estamos poniendo nuestras manos al cielo porque ponemos nuestro corazón para que sea limpio para recibir poder de Dios para movernos de acuerdo a tu voluntad para movernos de acuerdo a tus propósitos Padre gracias Señor por lo que estás haciendo guárdalos de toda inmundicia guárdalos del mal protégelos del mal Señor llama al trigo y multiplícalo para que no tengan hambre llena sus llena sus bodegas Señor llenas estas manos de trabajo con frutos Señor ayúdalos Dios mío abre puertas donde puertas están cerradas en esta mañana que no tengas distracción Señor suple toda necesidad para que con este corazón podamos ir Señor para llevar reino bajo tu poder y tu gloria iglesia repite conmigo repite esta oración conmigo Señor Jesús Recibo esta bendición Tengo las manos alzadas el símbolo de humildad el símbolo de recibir de ti aquí está mi corazón cámbialo Señor cámbialo Señor límpialo Señor ayúdame ayúdame a ser apto para toda buena obra para toda buena obra gracias Señor gracias Señor lléname con tu Espíritu lléname con tu Espíritu en esta hora en esta hora yo creo yo creo yo creo yo creo yo creo con todo mi corazón yo creo con todo mi corazón Que tú estás en mí Que tú estás en mí Te atesoro Te atesoro Ayúdame Ayúdame A hacer el bien A hacer el bien Ayúdame Ayúdame A entender A entender El plan que tienes para mí El plan que tienes para mí No solo quiero ser testigo No solo quiero ser testigo Quiero ser protagonista Quiero ser protagonista De este mover De este mover Que tú has empezado en mi país Que tú has empezado en mi país Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Amén 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 Amén